El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Cuando salió al mercado, Airbnb. Sí. Oye, hubo una protesta masiva de los hoteles en todas partes del mundo. Me imagino. Porque iba a ser una competencia desleal al rentar un apartamento. Claro. Donde no iba a pagar impuestos y donde la noche te iba a salir mucho más barata y con confort que una habitación de hotel. Correcto. Bueno, trataron de bloquear esa vaina, Airbnb, con los congresistas y no pudieron. Y eso es lo que está de moda. Fíjate, se hizo una, un search de cuáles son los lugares donde Airbnb está dejando más ganancia. Ajá. Yo estoy loco porque no te metes dinero. Ajá. Estamos hablando de, por ejemplo, un promedio de 444.235 dólares anuales. Ajá. Le pone ahí un microondas. Exacto. Le pone su bañera y ya tú estás ahí tranquilo que no tienes una silla. No tienes que meter muebles si tú no quieres. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, los destinos más caros. ¿Tú sabes cuál fue? Hawái. 73 mil dólares. ¡Wow! Anual ganó un anfitrión de Hawái. Con un apartamentico. Con un apartamentico. Oye, eso. Eh, mira aquí, mira aquí. Por ejemplo, Colorado, California, Florida, 58 mil, 54 mil, 53 mil dólares. 77 mil dólares en San Diego. Bien. Austin, Texas, 72 mil. Dios mío. Oye, tú estás hablando de un maldito negocio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros hablando? Vamos a unirnos. Vamos a rentar. Y yo que tengo, porque yo, oye, yo soy un pendengo. Tú lo eres con todo ese dinero. Sí, porque yo tengo unas morocotas ahí guardadas. Eh. Que se están mojoseando. Podría haber estado ganando muchísimo. Podría haber estado ganando comprando esa vaina. Para que lo sepas, Coco. Porque yo tengo un apartamentico ahí en, el apartamento mío, Retiro, ahí en, en, Jacksonville. Jacksonville. Y los últimos inquilinos me han dado pela. Oye, eso. Prepáralo para Airbnb. Me han desbaratado el apartamento. Sí, hombre. Prepáralo para Airbnb. Voy a hablar con Yacira, que es la administradora. Claro. Para prepararlo. Pero el problema es que tú tienes que buscar, como yo no vivo allá, tú tienes que buscar una persona. Encarga. Que se encargue. De limpieza. De la limpieza. De cambio de toalla. Todo ese tipo de cosas. Claro. Pero es muy económico, como dice Coco, es muy poco que se gasta. Ya, ya los vasos y todas las cosas que la gente necesita para cocinar se, se rehusan cada vez que viene la persona. Sí, sí, sí. Son reciclables. Las toallas se limpian y ya. Ya. Porque si tú te pones a pensar. Oye, yo, por ejemplo, yo he ido a República Dominicana. En principio, cuando yo no tenía apartamento allá. Tiene un apartamento en todas partes ya. Tiene un apartamento en Florida, en RD, en Pinto Piso. Nueva York. Y yo pagaba, yo recuerdo, muchachos, 35 dólares por una noche y 50 dólares. Increíble. ¿Cuánto te cuesta una habitación de un hotel caro? 250. Sí. Y 300 dólares. Para que lo sepas. Y tú tienes, si tú, por ejemplo, que tú a 50, que tú una semana, 50 días, oye, tú vas en coche. Exacto. Y yo renté uno en Miami, en Orlando, Florida, para el cumpleaños de mi hermana el año pasado. 900 dólares por noche, pero era una casa completa con piscina de dos pitos. No, para ti te mataron. No, cuatro habitaciones. O sea, era una mansión prácticamente. 900 por noche. Por noche. Sí, sí. Si tú calculas lo que genera esa persona. Ah, bueno, que es una casa completa. Completa, con la piscina y todo. Para hacer barbecue excelente. Y tú repartiste, ¿se repartieron lo que estaban ahí? No, ese fue mi regalo hacia ellas. Eso yo lo congelo. A estas siempre la muerden. It's my baby sister. A estas siempre la muerden. 900 a la noche. Diablo. ¿Cuánto día fueron? Una noche para el próximo día. Ah, bueno, una noche. Sí, sí. Sí, está bien. Porque ahí hicieron, la vomitaron la casa. Hicimos de todo. Dejaron unos condones por ahí. Unas cosas. Sí. Sí. Está bien. Y a Jorge Gripín, ya lo sabes. ¿Sabes que hay una película que se llama The Rental? Que hay dos parejas que van, dos hermanos, con sus dos mujeres, y rentan esta casa. Y la casa tenía unas cámaras ocultas en la bañera. Y te pueden ver. Tienen que ver esa película. Búsquenla para que ustedes vean. Ajá. Ay. The Rental. Pero no una serie. No, no, es una película. Porque yo a la serie le cojo miedo. No, no, no. Es una película. Ellos son dos hermanos y se van con sus dos parejas respectivas a esta casa. Que está cerca de una playa. Yo me pregunto, ¿cómo es que la gente se tira una serie de 20 capítulos? ¿Cómo lo hacen? Si está buena, si está interesante. Sí, pero tú sabes que eso te... Óyeme. Eso te cuarta la vida. Ajá. Son como las telenovelas también. Sí, porque después que te enganchas ya tú quieres seguir. Cuarteámela tú a mí, ¿ven? Ay, mamá, esta noche. ¡Palo! Con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Yo todavía no puedo entender cómo en nuestra comunidad existen todavía personas homofóbicas por el género particular que ellos dicen contra natura de una persona. Eso para mí es insoportable, inaceptable e inaguantable. Yo siempre he defendido al grupo LGBTQ porque yo puedo tener un nieto que me salga homosexual o una nieta que me salga lesbiana. Porque ya más hijos yo no voy a tener tampoco. Claro. Yo me corté el bing bing. Tengo unas estadísticas aquí que meten miedo. Uno de cada cinco adolescentes LGBTQ, 22%, intentó suicidarse en el 2021. ¡No! Y 7% resultó herido en la tentativa. ¡Wow! ¿Y quién tú crees que hizo este estudio? Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, sobre la salud mental y los hábitos de los hombres, de los jóvenes en Estados Unidos. En comparación, el 6% de los estudiantes heterosexuales intentaron quitarse la vida en el 2021 y el 1% acabó herido en el intento. Pero fíjate, 22% más homosexuales y lesbianas. ¡Wow! ¿Por qué? Por la presión, por la presión, por el bullying. La intolerancia de la gente. En total, intentaron quitarse la vida aquí en Estados Unidos uno de cada 10 estudiantes de institutos de escuela. ¡Wow! De ellos, un 13% fueron chicas, oye, las niñas, y un 7% niños. ¡Wow! Las niñas intentan más el suicidio que los propios muchachos. ¡Qué triste! Porque la niña descubrió que le gustaba una niña en la escuela, se siente atraída, se chuleó con la muchachita. Pero no la aceptan. Pero entonces, cuando la mamá la ve alegre, porque por fin se está identificando con su género, y ella le dice a la mamá, mami, a mí me gustan las chicas. ¿Qué? Mira, muchacha. Mira, muchacha el diablo. ¿Usted está poniendo loca, eh? Ven acá. ¿Tú quieres que te duene un tabanón? La hembra va con el macho, eh. Óyeme, ahí mismo le frustró, la frustró. La madre le prohibió que sea liberal, que se libere. Y es ahí donde la niña tiene que romper la relación con la otra muchachita. Venoso. Porque la madre le dice, yo quisiera saber quién es ella, para yo ir a los padres de ella, romperle la cara al papá y a la mamá, y darle una patada por el jocico a la muchachita. Ahora, Coco. Te voy a poner de castigo. Y a ella y a ti, si yo te veo con ella. Te digo algo. Déjame ver tu teléfono, a ver quién es. No, mami, no. No quiero que me crucifiques por lo que voy a decir. ¡Ten cuidado! Quiero la comunidad LGBTQ, Dios lo sabe. No la quieres. Y tengo amistades así. Pero yo creo que los culpables de que le hagan bullying a los gays son exactamente la gente gay. ¿Sabes por qué? Ajá, ¿por qué? Porque abusan ya de la liberación que le han dado, de expresarse libremente, y algunos ya quieren hacer demasiado, estar en la calle besándose. Eso no es abuso, no, no, no. Claro que sí. Esos son algunos chancleteros. No toda la colectividad LGBT. No vamos a meter a todo en un saco. No, pero una gran parte. No vamos a meter a todo en un saco. Es una justificación. En el conjunto LGBT hay mucha gente fina, mucha gente trabajadora, mucha gente profesional. Gente. Dentro gente. Dentro de todo el conglomerado de la sociedad. Tenemos un gay. Aquí, ¿cuántos gays no tenemos en esta empresa? Y son chulos. Y son chulos. Sí. ¿Cuántos gays no tenemos en toda la disciplina deportiva? ¿Cuántos gays no tenemos en los parlamentos del mundo? ¿Cuántos gays no tenemos? Inclusive tuvimos un candidato gay. ¿Cuántos gays no tenemos en el congreso? Pero hay hombres gay que quieren partirse más que una mujer y eso no puede. No, no, no. La mujer soy yo. Eso no es verdad. Es una justificación tuya para tratar de enlodar, de enlodar el prestigio de una organización que llegó sencillamente para defender los derechos de los homosexuales. Porque los homosexuales no tenían derechos. No había quien los defendiera. Ya. Y aquí hay un defensor de la homosexualidad y el lesbianismo que se llama Coco Cabrera. Eso es verdad. Yo soy un defensor. Pues dile que no exageren tanto. Ojalá yo sea gay. Si Dios me manda. Mándame Dios con esa vaina. Un deseíto. Gay. Vámonos. Anda con taco y vaina. Ya. Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. En el caso mío, yo no cuento en este caso. Porque yo no vivo físicamente con una pareja en el hogar. Correcto. Yo vivo en mi apartamento Rafael Solano. Ya. Fello Solano. Sin embargo, tengo entendido que ustedes dos comparten respiración. Ay, sí. Bajo el mismo techo. Con mi amado. Con mi mujer que tiene 20 años. Correcto. Que te sacó de la calle, que te domesticó. Sí. Y esta indomable que está al lado mío, que ella es la que le da galleta al marido. Sí. Con mi esposo, sí. Sí, tenemos 12 años. 12 años. Yo no sé si ustedes hacen traiciones financieras. ¿Cómo así? Bueno, porque no solamente el engaño es a través de la infidelidad, sino también hay el engaño financiero. Hay un cuerno que no es sentimental, no es de... No, 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 no. Cuando tú le ocultas a tu pareja tus finanzas, ¿verdad? Ya. Eso se traduce en un engaño sentimental, como es la infidelidad. Ah, engaño de infidelidad y engaño también de finanzas. Ya. Y muchas personas que han sido víctimas de eso dicen que ese engaño a veces es peor que el engaño físico. Se hizo una encuesta muy interesante. 39% que están casados en una unión civil o que viven con una pareja han mantenido en secreto las finanzas a otra persona. A su otra pareja. Y eso es cierto. 23% dice que lo está haciendo ahora. Ajá. 52% dice que el engaño financiero es tan malo como el engaño físico. Oye, 52%. 24% dice que mantiene en secreto financiero a su pareja y dice que muchas parejas combinan aún sus finanzas. Que tienen, por ejemplo, cuentas compartidas. Claro, claro. Como debe ser, ¿no? Pero solamente un 24%. Sí, debe ser lo que están casados. O que viven con una pareja. Que el 43% combina las finanzas. 34% tiene al menos algunas cuentas combinadas. Y solo el 23% mantiene las finanzas completamente separado. Ya. Yo le puedo decir fácilmente, Coco, cuando estés listo. No, no, sí. Para mí entender, como lo he hecho siempre en cada relación que yo he estado, lo que entra y sale de mis bolsillos no lo sabe ningún hombre en lo absoluto. Ahora, si necesita algo de mí, yo estoy ahí para proveerle, pero no tiene que saber mi ingreso, lo que yo genero, cuánto me entra en cada cheque, ni cuánto yo gasto, ni cuánto pago en vías. Mira, eso es motivo de una gran controversia y me gusta el contenido de esta encuesta. Porque soy yo que lo estoy trabajando. Porque eso, las finanzas, fíjate, hoy no es la infidelidad la número uno para provocar una desavenencia y posteriormente un rompimiento de relación. Es el dinero. Oye eso. Y por dinero, por cosas como esta, de gente que oculta una libretita de banco aparte. Como diosa. Que tiene un clavito aparte. Agachá. Hay muchísimas peleas. Sí. Ahora, ¿por qué yo me libro de eso? ¿Por qué? Como les dije a ustedes, yo por lo menos no tengo quien supervise en mi casa quizás una libreta de banco que yo tengo guardada. Sí. Yo me exento de eso. Si tu señora doctora viviera contigo, ¿tú hablarías con ella de tus finanzas y de lo que sale y entra de la casa? No, pero ella lo va a averiguar. Ok. Ella lo averigua. Oye, todo el que está lo va a averiguar tarde o que temprano. Por eso se hizo esta encuesta. Yo me gustaría preguntarte a ti como oyente, si tú le ocultas a tu pareja las finanzas, si tú se las ocultas, o si tú combinas tus finanzas con tu pareja. O tienen cuentas separadas. O cuentas separadas. O sea, hay un arreglo de que cada cual tenga su cuenta separada. Ajá. Vamos a conversar contigo sobre eso. Ahora, ¿y qué tú me dices de las mujeres que tienen ella la cuenta agachada, pero entonces tienen acceso a la del marido? Sí, también. Ah, esa la hay. Ah, qué diosa sabe la de dar. En el caso tuyo, ¿tu mujer sabe lo que tú te ganas aquí? Sí, tenemos cuenta en común. Yo soy un bobo, viejo. Pero no, todo en común. Pero no hay un clavito, no hay un clavito aparte. No, no hay nada. De lo que tú consigues aquí por la izquierda, tú no lo clavas. No, no hay nada. De esos comerciales que tú los consigues por la izquierda que te dan. No, no me digas que tú eres tan bobo, que los comerciales que tú te... Tú también, porque está bien que ella supervise el cheque y que te entra limpio. Pero los cheques aparte de los comerciales. ¿Los comerciales debo ponerlos aparte? Mañana voy para la banca a abrir una cuenta. Todo está junto, Tori. Todo está junto. ¿Y tú no tienes una caja de banco? Oh, my God. No, no, tampoco. Yo estoy anonadada. Yo soy un bobo, viejo. Mira, 1-800-973-0973. Comparte las finanzas con tu pareja. Tiene un clavo aparte. Descubriste que tu pareja tenía un clavito aparte. Hubo desavenencias por eso. Mañana voy para el banco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Tengo que decir esto. Me están invitando para ser padrino. Ajá. Ya yo he sido padrino de todas las paradas. Sí. Habidas y por haber en Nueva York. He sido padrino de muchachitos, de niños. Y esta vez me están invitando para ser padrino a una boda. Claro. Ajá. Zafa. Es a ti que te quiere nada más. Yo no soy padrino en absolutamente de nadie. Y sobre todo una boda que va a terminar en fracaso. Porque es un fracaso para mí. Y te lo van a echar a ti ese. Exacto. Tú eres padrino. Tú debiste a ver. Yo en nada que tenga que ver con fracaso mismiscuyo. O a la mujer le van a decir Coco azaró la boda. Nada que tenga que ver. Y las bodas son. Óyeme. Todo el que se casa en este tiempo va a fracasar. ¿Tú crees? Sí. Todo el que se casa en este tiempo va a fracasar. ¿En el 2023? Ahora mismo. La tasa de divorcio sigue en aumento. Y óyeme. Cualquier boda puede ser que no fracase. Yo podía ser fácilmente padrino de 95 años de una pareja. Porque ya eso está garantizado. Ya está sellado. Pero una pareja que comienza ahora con todos los conflictos a ver, con los problemas de finanzas, con los problemas de celos, con la distracción de las redes sociales. Óyeme. Eso va por el derrotero de fracaso. Yo no estoy donde fracaso. Por eso yo estoy aquí en este show. Claro. Porque este show nunca ha fracasado. Ya lo sabes. Na congur. Dilo mal, grítalo. Este show nunca ha fracasado. Ay, Dios mío. Qué excitante. Este equipo es un equipo de éxito. Ay, dilo otra vez. Y yo te exhorto a ti a que antes de tú meterte, tú que me estás escuchando, en un compromiso de algo, calcule bien las medidas y el margen de error para que ese proyecto que te están tratando de meter no salga en un fracaso, porque el fracaso es tuyo. Diosa, dile que no, que no se case. Bueno, yo voy a tener que hablar con el amigo mío a ver lo que él dice. No sé. Dile que ruede, rudísimo. Mira, señores, pero vivir en Nueva York ya es imposible. Ajá. Ay, pero como han aumentado los alquileres. ¿Qué, qué? Vivir en Manhattan, oye, nada más en Manhattan, tú estás pagando una renta de $4,097. Uy. Por ejemplo, en Queen, está pagando $3,369. Oh, my God. Para enero subió. ¿Eso es dinero de un mortgage, de una casa grandota? Que sí, que. Pero en cierta parte de Manhattan, con lo que tiene que ver con el Midtown Downtown. Sí. Ay. $5,142 en enero. Papá. Por ejemplo, un alquiler de apartamento de estudio en Manhattan, estudio en diciembre, $3,152. ¿Sabes lo que es un estudio? Que el baño queda ahí mismo entre la cocina. Un mortgage completo. Que cuando tú estás comiendo, tú estás comiendo y con uno invitado y alguien va al baño y flochea, la pez se te llega al comedor. Sí, porque el estudio es todo junto. Y la agua está fría cuando te va a bañar. Oye, ¿cómo que está la renta en Manhattan? Ay, Dios. Y lo mismo está pasando con Brooklyn. No hay un lugar. El más barato es el Bronx y se está poniendo caro porque está habiendo ahí en el Bronx una especie de gentrificación. Ya. ¿Sabes lo que dije? Ey, gentrificación, Diosa, Dominguez, anótala. Una gentrificación que tiene que ver con que se están desplazando a fuerza de golpe de renta a los chancleteros y malvivientes de ese sector. Correcto. Pues en otra palabra, mezcla de clases, Coco. Sí, una mezcla de clases. Pero bien. Pero que al final va a terminar la clase pudiente adueñándose en el Bronx. Y cuando estoy hablando de la clase pudiente, estoy hablando de la clase blanca. Ok. Porque tampoco los prietos se van a juntar con los blancos. No. Ajá. No. ¿Por qué? No, porque nunca un blanco se va a llevar con un prieto. Eso es imposible. No pueden vivir juntos. No. Aunque sean de la misma clase económica. Nunca un negro y un blanco van a hacer pase. Vamos a estar claros en eso, lo digo yo. Ya. Uno siempre se va a sentir superior. Que tú ves que por más sociedades que vamos a la paz, eso no va a pasar entre afroamericanos y blancos. No pueden ser vecinos. Eso es como los israelíes y los palestinos. Ay. Nunca van a juntarse. La guerra eterna. Eso es eterno. Con eso se nace. Con ese odio, de negros a blancos, se nace. Pero cuando regresemos hablando de finanzas. Ajá. ¿Tú tienes un Airbnb? No, yo no tengo uno, no. Me gustaría haber tenido uno. Yo he visitado Airbnb. Exacto. Él alquilaba mucho. Pero ¿tú sabes cuánto gana el que tiene el Airbnb? ¿Cuánto? Ay, si tú me das, te digo. Tú vas a querer comprar una propiedad. Y ponerla ahí en Airbnb. Y ponerla ahí. Óyeme. Pero ¿qué es lo que estamos esperando? Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Yo quería aclarar, para cerrar este programa, de dónde viene real y efectivamente la palabra chapeo. Ajá. Porque la palabra chapeo se ha institucionalizado. Ha salido directamente de República Dominicana y forma parte del diálogo coloquial. No solamente de todos los latinos, sino de todos aquellos que hablan español. Ya. Porque hay americanos que hablan español. Sí. Alemanes. Y dicen chapeadora. Todos lo aprendieron ya. Me quiero chapear. Todos lo han aprendido. Ya. Y es interesante lo que voy a decir. Ajá. Real y efectivamente. El chapeo no proviene de una fémina. Ajá. Proviene de un hombre que es el hombre que chapeaba. Ajá. En una época en República Dominicana, el hombre, chapeo quiere decir, cuando tú, por ejemplo, estás en un conuco. Correcto. O estás en el jardín de tu casa, que tú coges el machete y poda la grama. Y la va cortando. Y la va cortando. Y la pone bajita. Sua. 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 Eso se le llama chapeo. Ajá. Pero era de los hombres. Porque los hombres, en aquella oportunidad, solían vivir de las mujeres. Y le decían, Coco, ese chapea bajito. Chapea bajito. Ese chapea bajito. Quería decir, cuando tú chapeas más bajito, más bajito, es que chapea mucho. Exacto. Día duro, calladito. O sea, chapea mucho. Chapea bajito. O sea, que deja, deja la grama bajitica. Al rato en la tierra. Al rato en la tierra. O sea, que se lo llevaba todo. Exacto. Chapea a lo bajito. Chapea. Oye, fulano, fulano chapea bajito. O sea, fue primero con los hombres y después vino ya a institucionalizarse y a internacionalizarse con las mujeres. Ya. Pero es masculino el chapeo. Oye. Oye, buen dato. Y hay hombres chapeadores, súper chapeadores. Pero naturalmente la mujer lo superó. Claro. La mujer lo superó. Es más común. Más común. Más común es la mujer, sobre todo esa mujer que agarra, invierte en una liposucción, que tiene su rostro bonito, que sabe que hay una abundancia de hombres, que tienen esa necesidad fisiológica de sexo, sin ni siquiera comprometerse. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. ¡Suscríbete al canal!